¿Qué tal amigos? Soy Javier Mota y estamos en lo que podemos decir uno de los lugares más espectaculares del mundo. Allá tenemos atrás el Golden Gate Bridge, una de las maravillas de la humanidad que si bien no está considerada entre las siete maravillas del mundo, debería estarlo. Este es un puente fabuloso que se empezó a construir en el año 1932 y se terminó en 1937, un tiempo récord podemos decir. Cinco años tomando en cuenta que en esa época no había ni computadoras, no había máquinas de construcción tan potentes y capaces como existe hoy en día. Así que en apenas cinco años construyeron este puente que tiene 1.7 millas de extensión, un puente colgante que durante mucho tiempo fue el puente colgante más largo del mundo, 220 pies de altura. Cuando manejamos sobre el puente realmente uno no aprecia la magnitud de esta maravilla. Así que aprovechamos este viaje que venimos a probar el nuevo Kia Forte 2017 y además de manejar el vehículo vamos a hacer una caminata sobre el puente para ver toda la maravilla que es esta construcción y además una nueva tecnología que existe allá arriba también que es una máquina que se llama Road Zipper que cambia la configuración de 4 a 2 o 3 a 3 carriles dependiendo del flujo del tránsito. Así que una experiencia que vamos a hacer tanto en el auto como a pie. Y empezamos la presentación acá abajo porque allá arriba entre el viento, el movimiento de los autos y el hecho de que es un puente colgante, este es un puente que se está moviendo todo el tiempo. Así que es una experiencia que no le recomiendo a nadie que le tenga miedo a las alturas, que tenga vértigo o le tenga miedo a los terremotos. Así que vamos ahora a manejar, no a manejarlo, a caminar sobre el puente y después manejamos el Kia Forte 2017. La caminata por el Golden Gate no es una experiencia que recomendaría para cualquier persona que sufra de vértigo, que le tenga miedo a los terremotos. Porque este puente al ser colgante está constantemente en movimiento, no solamente por los fuertes vientos que soplan aquí en la bahía de San Francisco. Se puede apreciar que los cables están vibrando y moviéndose constantemente, así que cuando uno se detiene, por ejemplo, en este momento aquí no tanto porque estamos justo en una de las bases de las torres, por lo cual es una de las posiciones más sólidas. Pero en la parte del medio del puente, donde en realidad está colgando, se siente efectivamente que el puente se mueve todo el tiempo. Así que no se lo recomendaría a las personas que sufren de vértigo, que le tengan miedo a los terremotos. Además, aunque estamos en pleno verano, aquí a final de junio, el viento es muy frío y la temperatura es bastante baja. Allá al fondo, la ciudad de San Francisco, en medio de la bahía, que va a ser difícil verla por la cantidad de niebla que hay hoy día aquí. La cárcel de Alcatraz, donde estuvo preso el famoso Alcapone y donde se escaparon un par de delinquentes que nunca fueron encontrados. Y hacia el lado izquierdo, en la posición que nos encontramos ahora, o sea, de norte a sur, al oeste, el océano Pacífico. Hemos venido aquí a San Francisco a manejar la nueva generación del Kia Forte. Y bueno, agradecemos aquí a la oportunidad que tenemos de cruzar este maravilloso puente Golden Gate en San Francisco, no manejando sino esta vez totalmente a pie. Otra aventura aquí en Auto 060.